Música Bésame la boca Que si me besas me vuelvo loca A veces cuando te veo Mi corazón empieza a palpitar Me pregunto si tú estás pensando Cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me está pasando Y me dices esto es de amor Que maravilla que es de Este es mi sueño de amor Que maravilla es de amarte Mirarte en tus ojos Yo no sé por si no Que maravilla que es de Mi preferido eres tú Maravilla un pro destino Que Dios me ha mirado Y que soy tan feliz Maravilla un pro destino 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!